Dale a tu sed, fuerza y luz serena Nos vendría bien Ya que esta súplica, no solo mía ni única Convertir el sueño en pura realidad Debería ser lo normal y no un pacto táctico Con algo diabólico Si por los designios que marca el azar Te miras por mi integridad Reacciona rápido O tal vez mi puerta se vuelva a cerrar No perder la fe Ante aquello que envenena Demuestra quién es quién En esta gran sátira Mordaz y patética Convertir el sueño en pura realidad Debería ser lo normal y no un pacto táctico Con algo diabólico Si por los designios que marca el azar Te miras por mi integridad Reacciona rápido Ya al ver mi puerta se vuelva a cerrar Soy de este impulso vendido Un pobre fugitivo Que no sabe a dónde va Porque doy Más de lo consentido Lo mejor de mí mismo Está aún por llegar ¡Gracias! 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 Convertir el sueño en pura realidad Debería ser lo normal y no un pacto táctico Con algo diabólico Si por los designios que marca el azar Te miras por mi integridad Reacciona rápido Ya al ver mi puerta se vuelva a cerrar Deja que las sirenas Que olien a tu mar Sean hoy las que rompan nuestras cadenas Deja que las sirenas Con grites del azar Sean hoy las que acaben Todas nuestras penas